Y la comunidad venezolana en Perú marchará el 28 de julio con el fin de lograr esta libertad que tanto ellos están esperando para que su país mejore y ellos finalmente puedan regresar. No solo el 28 de julio celebraremos las fiestas patrias en la libertad, sino que también habrá actividades venezolanas, pues esta comunidad en la región está organizando una marcha significativa para apoyar la libertad y la democracia en Venezuela. Nosotros aquí nos estamos organizando, Susan, para un cronograma de actividades que iniciarán a las 10 de la mañana del domingo 28, con una misa en acción de gracias por la libertad y la democracia de Venezuela. La misa se va a llevar a cabo en la iglesia Belén a partir de las 10 de la mañana. Luego de allí nos vamos a trasladar, vamos a hacer una concentración acompañado de actos culturales peruanos y venezolanos. Nosotros vamos a hacer ese tipo de actividad porque ya nosotros podemos decir que en Venezuela vamos a triunfar. O sea, va a triunfar la libertad, la democracia de nuevo luego de 25 años. La actividad respalda al candidato Edmundo González como la esperanza para superar la crisis en Venezuela. La comunidad confía en que González es la única salida viable para el cambio necesario, a pesar de las promesas incumplidas de otros candidatos. Porque es la única vía que vemos para salir del desastre que hay en Venezuela como tal. Y porque tenemos todas las esperanzas puestas en la libertad de Venezuela. Pero con las protestas que él está presentando, ¿creen que hay viabilidad? Porque los candidatos pueden ofrecer un sinfín de cosas, ¿verdad? Cuando hacen campaña. Pero ¿por qué ustedes piensan que él sí realmente va a lograr este cambio que ustedes están esperando como ciudadanos venezolanos? Bueno, porque eso es precisamente eso, una promesa, una esperanza, que nosotros tenemos fe en Dios de que así va a ser. Y que pronto será el retorno de los venezolanos, como lo estamos haciendo ya mal, vamos a volver a casa. Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el 28 de julio. Sin embargo, la participación electoral en el Perú enfrenta varios desafíos, como el requisito del carnet de extranjería y la baja inscripción de votantes. Solo 659 personas de casi 2 millones podrán votar debido a las complicaciones administrativas.